mañana, Ecoradio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. El nombre del juego. Señoras y señores amigos de todo el país y el mundo, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión de Superdeporte por Ecoradio, 1400 kilociclos en la amplitud modulada y por supuesto estamos también en la cadena de todos los días con Radio Continental de Arequipa, la emisora más poderosa y la decana de la radiodifusión de Arequipa. En las redes sociales, nuestra página, Facebook, el Facebook Superdeporte.pe, Ecoradio.pe y la web www.ecoradio.com. Bueno, estamos con todos ustedes amigos esta mañana acompañados de Fito Palau, Enrique Cornejo, Javier Franco, Hernán Espinosa en cabina de control, en un momento se integra con nosotros Milagrito Sánchez en el departamento informático y un amigo de ustedes, Raúl Maraví. Bien, iniciamos nuestro programa de esta mañana. Hoy día no hay fútbol del campeonato mundial. Sexto se reanuda mañana. Bueno, a propósito de ello, Edison Cavani quedó descartado por el partido de mañana entre Uruguay y Francia por los cuartos de final del mundial Rusia 2018. El delantero uruguayo no se recuperó de la lesión en el gemelo de la pierna izquierda. Cuidado que esta es una lesión bien delicada y probablemente, probablemente no sea, no se recupere. Por eso que lo han descartado hasta el momento. Alianza Lima oficializó el fichaje del delantero uruguayo Mauricio Alfonso, o Mauricio Afonso, ¿es no? Afonso. El atacante podrá debutar en agosto y su último club fue el Atlético Tucumán de Argentina. En su estadística marcó un gol, ¡ay caramba! goleador, un goleador en 15 partidos. Pues lo pongo pues, marcó un gol en 15 partidos. Yo lo pongo entre comillas, pues goleador, 15 partidos un gol. Bueno. Erick Delgado firmó contrato con la Universidad San Martín. Va en reemplazo de Alejandro Duarte, quien fichó hace unos días por los Lobos UAP de México. Buena hora, buena hora. En Wimbledon, entre los principales partidos de hoy en el tenis mundial, recordábamos hace dos días que el primer campeonato que ganó la Copa Davis fue Alejandro Olmedo, en el año 1959. El único peruano, claro, que representó a los Estados Unidos, pero ganó el torneo de Copa Davis ganando a Rob Leiber, ¿no? Rob Leiber, el lado australiano. Bueno, pues en Wimbledon, entre los principales partidos de hoy, están los que van a protagonizar Rafael Adal, de España, versus, versus Muail Kukushkin, de Kajanistán. Y finalmente, Julien Bettenbenetó, de Francia, enfrenta también a su paisano, no, este es norteamericano, Tiafue. A Francis Tifo, ¿cómo lo pongo usted con mayúscula? Pues Francis Tifo, de Estados Unidos. Bien, vamos entonces a una pausa y volvemos con Super Deporte. Macrospor, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, césped sintético deportivo y residencial, árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento. Macrospor, césped sintético y equipamiento deportivo. Visítanos en la Avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrospor.p y nuestra web www.macrospor.p Si la vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 más. Y si te va muy bien, no te conformará. Sí, 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 más. Apuntar más alto, nunca estar de más. Sí, más. Y con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganaré más. Sí, más. El mejor instituto del Perú. Sí, sí, más. Si tu pasión es el deporte, tu meta es llegar alto. Si no puedes parar, entonces ven a la Academia IPD. Las escuelas deportivas gratuitas que el Instituto Peruano del Deporte ha creado en todo el país para formar y consolidar tu talento deportivo rumbo a la alta competencia. Inscríbete en ipd.gov.pe. La Academia IPD, forjando campeones. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. Amigo, amiga, usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país. En San Isidro, el edificio La Florida, ubicado en pasaje La Florida 154-158, a 5 minutos del centro financiero de San Isidro y a 15 minutos del centro de Miraflores, le da esta gran oportunidad. Un edificio de cuatro pisos, dos departamentos por piso. El primer piso, 123 metros cuadrados, 220 mil dólares. Segundo y tercer piso, 90 metros cuadrados, 200 mil dólares. Cuarto piso, duplex, 160 metros cuadrados, 250 mil dólares. Una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro. Informes al 99, 91, 20, 300. Reitero, 99, 91, 20, 300. Pida informes. Reitero, 100 metros cuadrados, 200 mil dólares. ¡Fútbol! 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 Bien, son las 8 con 8 minutos. 8, 8 minutos. Conversábamos fuera de cámaras y fuera de micrófonos. Que el punto, ahora sí se está agudizando ese tema que ayer abordáramos, que no pudimos conversar con la gente del Spos Rosario, de Ancas. No contestan. No contestan, pues ninguno. Ahora los señores, cuando las papas queman, tiran a un costado. Raúl, el presidente, para su conocimiento, el presidente se llama Rory Mautino, con quien estamos tratando de ubicar hace más de 3 días, y el teléfono ha apagado. Yo he hablado con el delegado, pero el delegado no está autorizado para hablar, ya me lo dijo Rubén. Es lógico que tiene el teléfono apagado. Ahorita me olvidaba el apellido. Y me dio el nombre del gerente, que es Emanuel Espinosa, y que él sí está autorizado para poder cualquier declaración. Señor Espinosa, lo estoy llamando ya desde la mañana de hoy a una hora, y no contesta. Bueno, cada uno puede mantenerse en reserva porque nadie lo puede obligar. Nosotros no le vamos a poner contra la pared. Pero acá hay un tema muy delicado, porque ya ha habido, primero, ha renunciado Salomón Ligman. Primero fue Cristófé González, después Salomón Ligman. Ya, y ellos han dicho porque no les pagan. A Fonsá, igual. A Fonsá. Entonces, miren ustedes, ya son, no es uno, son dos o tres personas profesionales al fútbol ligados al club. Y acusan, y acusan porque no les pagaron. Es más, hasta ahí hay cheques girados y que no se han cobrado cheques sin fondo. Cheques que no fueron honrados y eso lo declaró a Fonsá. Ah, bueno, allí tienen la cosa. Entonces, ¿qué podemos presumir nosotros? Que le dieron unos cheques a una fecha posterior, ¿no? Y que, bueno, esperaron la fecha y cuando llegó la fecha fueron a hacer efectivos los cheques y simplemente, pues, este... Rebotaron. No se ha pasado una vez a todos, ¿no? Que uno va a la ventanilla y trata de cobrar el cheque y le ponen el sello nomás que no pasó, ¿no? Y se acabó. Ya, o sea, hay un cumplimiento definitivamente y una falta de respeto a quienes son sus empleados. Pues tú no puedes firmar, girar un cheque sabiendo que no tienes fondos y te estás burlando por tu empleado porque ese empleado tiene necesidad. Está cobrando su salario, su sueldo. Y tiene necesidades que cubrir. Entonces, tú lo meses, le das un paseo, te lo llevas por el alamero de escasos 20 vueltas y le dices, tal día vas a cobrar. Y va, ¿cuándo va a cobrar? Se encuentra que rebota porque no hay fondos. Esa es una falta de respeto. Pero no solo el empleado, Raúl. El problema no solo con el empleado. Esta maniobra es para eludir la responsabilidad de los reglamentos del torneo. Ajá. Tú tienes que entregar un cheque, o sea, tú tienes que... Yo te tengo que pagar y tú me tienes que firmar que te vas para. Al recibir tu cheque, tú me firmas, pues es cancelado. Pero después cuando vas a cobrar el cheque, no, no. Entonces, al final no pagaste. Ese es el tema. Ese es... Y la comisión de licencias, a la UCI la sancionan por deber. Ese es abuso. No sueldo. La UCI no ha debido sueldo. La UCI ha debido... Ya. A los señores de Comerciantes Unidos, este, que también tienen problemas económicos, pero tienen problemas económicos por una razón muy simple. Está jugando sin público. En Guadalupe. En Guadalupe no lo ve nadie. Se lo está mandando al descenso. Pero yo no... Repito lo que hemos dicho ayer. No tenemos nada contra Espor Rosario. Pero ¿cómo Espor Rosario pudo pasar sus presupuestos por la OCEF? ¿Tan fácil es? Lo que quiere decir, entonces, es que aquí hay discriminación. La VAR no es igual para todos. No es igual para todos. Bueno, el caso de Espor Rosario es bastante serio. Porque es lo que queremos escuchar la versión, pues, del club. Hasta el momento guardan silencio. Y hasta el momento lo único que se escucha, lo que sabemos nosotros, es el abuso que se ha cometido. Lo ponemos así, entre comillas, contra estos jugadores que se han visto la necesidad de renunciar porque no han cumplido con ellos. Y el club no da avisos de hacer su descargo, de expresar por qué hizo eso, que eso no es cierto. En fin, pero queremos escucharlos. Tampoco es que nosotros vamos a lanzarlos ahora a la piscina solamente de un lado. Entendemos que aquí, así como están las cosas, hay un abuso. Hay un abuso. Y la verdad que eso es condenable, pues. Es condenable porque se trata de gente que ha trabajado, les han engañado, los han engatusado, les han dado un cheque, ha rebotado, no les han pagado. Entonces, hasta ahí, hasta ahí está la cosa. Pero vamos a escuchar qué dirán los señores de Espor Rosario. Estamos esperando que ellos hagan sus descargos respecto a este tema. Y además, yo quiero, para que intervengan, Fito, Javier y Enrique, este es un tema muy serio que acompaña a otros que han habido durante los campeonatos pasados y que nos hacen suponer, entonces, ¿qué podemos pensar sobre algo que se muestra irregular, que es una permanencia en el fútbol peruano? Y la pregunta es, ¿queremos crecer de esa manera? ¿Queremos ser regulares? ¿Queremos buscar clasificaciones futuras con todo este tema endémico administrativo que existe en el fútbol? Recogemos simplemente lo que dijo Ricardo Gareca, que dijo una cosa muy seria. Apuntó algo muy serio y la verdad que lo dijo con tanta certitud. ¿Ah? Digo, preocúpese por los clubes. Preocúpese por los clubes. Hay que potenciar los clubes, dijo, porque de ahí sale la materia prima para la selección. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo, Raúl, lástima que los encargados, dirigentes y funcionarios del Espor Rosario no responden a las llamadas, pero lo que nosotros estamos hablando es los testimonios que han puesto en redes sociales Cristofe González, Salomón Lima, y las declaraciones que ha hecho en radio a Ponsá. Así que no, esto no es un invento. Estamos diciendo lo que ellos exactamente han dicho. Salomón Lima habló que, bueno, que eres un profesional, pues si simplemente no puedes prestarse para ese tipo de cosas. Cristofe González igual, dejó mucho saludo para la tierra de Guaraz y todo, pero pues que le están debiendo tres meses y no puede seguir adelante. Y a Ponsá ayer lo escuchaba declarar en otra radio, que tenía que dejar el departamento, habitación donde estaba viviendo en Guaraz. Bueno, ¿cuál es el reglamento de este, la reglamentación que está vigente en el fútbol con este otorgamiento de licencias que obligan a los clubes a cumplir ordenamientos que están establecidos? ¿Cuál es? Si duelen dos meses... Cuando se cumplen 60 días que no has pagado, cometes una primera falta. Y eso amerita pérdida de dos puntos. Y a la segunda, supuestamente, se sacan de la categoría. Estamos hablando de esos dos meses, a cualquiera sea un jugador únicamente, ya está penalizado. Bueno, se le debe a un jugador dos meses de sueldo y ya tienen que penalizar al club. O sea, automáticamente ya deberían haber perdido dos puntos. Deberían haber perdido... Obviamente tiene que hacerse algún reclamo o eso. Tiene que verificarse cómo fue que ellos... Porque los clubes, mes a mes, Raúl, tienen que presentar la planilla. Entonces, a ver, acaba de terminar el mes de junio, ¿no? Ya. Los clubes tienen hasta el 30 de julio... De julio. ...para presentar la planilla de junio. Vale decir, han tenido dos meses para pagar junio, ¿no? Todo el mes de junio y todo el mes de julio. Entonces... ¿Julio no? Pues si julio no se cumple todavía. No, 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 no. Todo el mes de julio para presentar la planilla de junio. Porque tiene dos meses para presentarla. Entonces, quiere decir que ellos en junio tuvieron que haber presentado la de mayo. ¿Y qué presentaron? Unas planillas que probablemente estén las firmas. Pero ya sabemos cómo es este tema de las planillas con firmas, ¿no? En este caso, los jugadores, los que están anunciando, es que les han dado cheques sin fondos. Y lo de Salomón Littman que dice que le deben tres meses, quiere decir que le han estado debiendo a él desde abril, mayo y junio, ¿no es cierto? Abril, mayo y junio. Y quiere decir que lo de abril... De repente lo de abril, de alguna forma, se presentó en mayo. Lo de mayo se presentó en junio de alguna forma, pero ¿qué? A Littman no le dieron dinero. Te entregaron cheques que no pasaron. Claro, cheques que no pasaron, pero... Eso es lo que ha hecho Ponsa, ¿no? Claro. Probablemente se ha reportado a la federación, al comité de licencia, la presentación de los cheques, pero evidentemente no se ha verificado la... No, no, no. Lo que ellos presentan es la planilla que los jueces han aceptado, ya aceptan la conformidad, ¿no? Pero ahora alguien tendrá que informar a la comisión de licencias lo que está pasando. Y en una medida, quien también tiene injerencia en eso es la ZAFAP, es la agremiación de futbolistas, ¿no? Ellos también tienen que intervenir. Claro. No me queda muy claro el procedimiento, ¿no? Porque entiendo que el comité de licencias se entera a partir de una denuncia. Entiendo que no actúa precisamente, aunque debería, de hecho, en el sentido de la verificación de si el reporte de las planillas es correcto, o tiene una consistencia, ¿no? Me queda la sensación, pero lo estoy diciendo desde la tribuna solamente, de que básicamente es un documento que pasa, se recibe, ok, consta el documento, pero recién, digamos, validan el tema a través de justamente las denuncias o lo que está pasando en este punto actual, ¿no? Entonces, por ahí me parece que hay algo que no cierra el proceso, ¿no? Habiendo formas en las cuales los clubes, digamos, los clubes verificaban que habían hecho los pagos ante la federación. Uno es cuando haces la transferencia electrónica o cuando haces el voucher de depósito. Entonces, presentas la copia del voucher y ya está aprobado que te he pagado, ¿no? Ahí no hay duda. La otra puede ser cuando le pagas con cheque, que también es un medio válido de pago. El tema es que el hecho de librar un cheque, el hecho de girar un cheque, no quiere decir que hayas pagado. Claro, así es. Ese es el tema. Entonces, esa ulterior verificación es la que debería regresar la comisión de licencia, ¿no? Si es que ha sido, como dicen los jugadores, que les han pagado con cheque, además está el testimonio de Lima, que me deben tres meses, el propio jugador lo está diciendo. Y te acuerdas cuando hubo el tema del Lander alemán. Así es. Pero el tema del Lander más divino de todo lo que pasó los meses previos. Hubo una conferencia de prensa en Alianza Lima, donde los jugadores dijeron, no deben tres, cuatro meses. Sí, claro. Así, todos en grupo, eran veinte jugadores en grupo en conferencia de prensa. Y la federación no hizo nada. Ese es el problema. O sea, una inacción. ¿Por qué? Porque se trataba de Alianza Lima. En la UTA había pasado lo mismo. En la UTA vivía siete meses para Checo. Por eso te digo, los canales formales, al parecer, no lo son tanto, ¿no? Porque lo de Liman yo lo entiendo, pero lo de Liman es una denuncia, digamos, en los micrófonos, en los medios de comunicación. En sus redes sociales. En sus redes sociales. Pero ha hecho o se ha respaldado en la Zafá para hacer una denuncia ante la comisión de licencias o ante los entes pertinentes a las comisiones de justicia. Supongo que debe haber pasado. Se supone que debe haber pasado, ¿no? Yo me imagino que los jugadores afectados tienen que haber informado a Zafá. Y entiendo que la comisión de licencias actúa en función de esa denuncia recibida o la comisión de licencias actúa de, primero, desde el momento que recibe el documento de los cheques, de las planillas, si tiene un mecanismo de verificación de si eso es cierto o no. Y segundo, si ya informado por los medios... Por eso pide la bancarización. Claro, a los cuales tiene acceso, los medios periodísticos me refiero, está tomando alguna acción sobre el particular. Entiendo que si no... Yo creo que la Zafá ya ha intervenido. Porque si no, todos pecan de omisión acá, ¿no? Yo creo que la Zafá ya ha intervenido. Lo que pasa es que también tiene que ser cautos a la hora de declarar, ¿no? Ahora entiendo que en todo este tipo de cosas debe haber convenios con el Ministerio de Trabajo. No te decía el otro día por las redes sociales, bueno, internas, Fito, que acá como que me da la sensación, y voy a ser muy injusto en lo que estoy mencionando, discúlpenme y les pido redención, si estoy diciendo demasiado injusto. A mí me da la sensación de que no se llega al Ministerio de Trabajo a hacer reclamos de tal magnitud, porque hay un tema de doble contratos y este tipo de cosas, y entonces el que denuncia va a terminar peor parado, ¿no? Pero ya les digo, les pido mil disculpas si estoy exagerando en el punto de vista. Pero no sé, yo no la debo y no la temo, le voy con todo al Ministerio de Trabajo, ¿no? El tema de doble contratos, creo que ahora se salva, hacen un contrato laboral, deportivo, con el jugador, por su sueldo como jugador, y hacen un segundo contrato de imagen. Sí. Que ya no tiene que ver directamente con el fútbol. Sí. Yo, tú y yo, hacemos un contrato aparte del contrato del fútbol, y eso no tiene que ver con el problema del fútbol. Ya, pero al final, el jugador podría ir a reclamar los dos contratos al Ministerio de Trabajo, porque al final le deben los dos. Claro. Ahora, ¿por qué no van? Ese es otro tema. Sí, sí. Ese es otro tema, ¿no? Un tema de falta de confianza, no sé, debido a perder el trabajo, ¿no? Porque acá no tiene nada que ver la FIFA, no tiene nada que ver la federación, acomegó los reglamentos del fútbol. Así es. Porque estas son las leyes de cada país en temas laborales. Porque finalmente, si hay miedo a perder el trabajo, ya lo acaba de perder Salomón Lima. O sea, vas a llegar a ese punto finalmente, ¿no? Claro, él tendrá su respaldo económico, pero... Y bueno, y los temas de fondo, y los temas de fondo son la crisis del fútbol peruano, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho Salomón Lima, lo que ha hecho Cristófé González, es lo correcto que debe hacer un profesional. Sí, claro que sí. Un profesional no puede firmar una cosa que no es. Así es. Y de momento que tú te prestas para eso, después ya... Entonces ya no reclames, porque tú te estás prestando para eso. Claro, claro que sí. Y ya te decía, ¿no? El problema de fondo entonces es la crisis del fútbol peruano, y esto a nivel de clubes, y esto da pie evidentemente, y creo que por lo menos esa es la intención, de este proyecto de profesionalización del fútbol peruano que tiene la federación... Nareca dijo ayer, pisa en tierra. Claro, ¿no? Pisa en tierra. Acá estamos pisando en tierra. Antayer, antayer. Quería solamente indicar que hay un mutis total en el cuadro de Sport Rosario. Me he tratado de comunicar con Carlos Beltrán. De repente, de repente, tú llamas, tú llamas y ellos piensan que lo están llamando los jugadores para cobrarles. Entonces, no te van a contestar el teléfono. No, no, no. Pero también hemos querido hablar con otros jugadores, por ejemplo, con Carlos Beltrán, con otros jugadores del plantel, que no estoy tan seguro que ellos han sido separados o ya han firmado o no ese tema de rescisión de contratos. Oficialmente sabemos lo de Lisman y lo de este chico, Christopher González. Pero he estado llamando a tres teléfonos porque el equipo, yo tengo la información que tiene la presentación a las nueve de la mañana. Ustedes podrían estar contestando con... Si desean contestar, pero no. Y el presidente sí está apagado el teléfono. El gerente no contesta. El señor Emanuel Espinosa, el gerente del club, no contesta el teléfono. Se levanta el teléfono. Y ahora el señor Rubén Reina, que es el delegado, con quien ya me había dicho que no podía él dar declaraciones, tampoco me contesta porque quería alguna información para que él mismo nos indicó que la persona autorizada, aparte del presidente, era el gerente para poder exponer estos temas, que sí lo querían hacer, esto lo dijo hace dos días, y desde ayer no tengo contacto. Bueno, su silencio lo dice todo. Si no contestan, no quieren hacer descargos, de acuerdo que en algunas situaciones es bastante seria, porque esta denuncia de los jugadores realmente está ahí. Hasta el momento, Rosario está infringiendo lo establecido dentro del reglamento que establece el campeonato. Y entonces, además no solamente eso, sino que es una cuestión ya laboral, muy seria, con lo que se está dando a conocer. Hay un abuso de autoridad, abuso de confianza, y todo ello, lo que se puedan, con todas las calificaciones que se puedan dar, de tal manera que los únicos que pueden salir y sacar de la duda, por eso son los mismos representantes del club, decir que esto no es así, que, en fin, no sé qué argumentos tendrán, pero hasta el momento, el esporo Rosario está infringiendo las normas. Eso está claro. Yo quiero agregar un tema, un tema, Fito, cuando se conversó acerca de este tema de Lisman, esto habrá sido hace dos semanas y media, tres semanas aproximadamente, no es un tema de ayer. ¿De Lisman? Sí, el tema de Lisman y los jugadores que ya tenían este problema con el Rosario. Cuando hablamos con Roberto Silva, hablamos la semana pasada, y él no quiso andar en más detalles, pero yo entendía que ya habían iniciado acciones ante la Comisión de Licencias. Claro. Entonces, ¿por qué me refería a este tema? Porque yo la información que estoy manejando, Raúl, no puedo brindar la fuente, es que cuatro clubes que también están en el mismo camino de Esporo Rosario, que también están llegando a los dos meses, que ya han pasado los dos meses, y que también estarían infringiendo el tema del reglamento de la OCEF, que había marcado, obviamente, que no podía pasar 60 días. Y hay problemas, ¿no? Hay problemas, Raúl. Estamos hablando también de Ayacucho Fútbol Club. Me están indicando que Ayacucho también está con ese mismo problema. También con Bercentes Unidos, también es otro de los equipos que está con esos problemas. Y hay dos equipos provincianos, ahorita se me da de la mente, hay que verificar... La UTA con problemas para pagar sus gastos corrientes. Y esto lo tocó aquí Tomás Hacha, la última vez que hablamos. Que ellos veían que no iban a poder cumplir todas las exigencias de la Comisión de Licencias. El cambio no puede ser de la noche al día, así tan traumático. Tiene que haber un periodo de regulación, sin que tampoco esto implique, que nunca se aplique, ¿no? Claro. Pero es que el trasfondo de este asunto va por un manejo pésimo de sus... ¿Qué les digo? Sus ingresos y sus gastos, ¿no? Porque, ¿qué ingresos, por ejemplo, en los últimos dos meses pueden haber tenido los equipos? Bueno, tienes el ingreso, entre comillas, fijo de la televisión, pero que muchos de los clubes han recibido con adelanto y que ya deben haber consumido, entonces ese ingreso ya no es un ingreso de cada mes. Tienes el ingreso de sponsoría que espero que no haya cumplido la misma lógica porque si no estás frito pescadito. Tienes el ingreso de taquilla que no es ingreso porque nadie está yendo a los estadios. Entonces, ¿de dónde tienes recursos mensuales? Es complicado. Es complicado. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿De la aplicación de las licencias? A quien a veces satanizamos. No, es de la gestión de los propios clubes. No, el tema es claro. Que no guardaron pan para mal y se convieron el pan del año anterior todavía. Y no solo eso. Si yo gano 100, gasto 98. Por supuesto. Y que te quedo soles para ir juntando. Yo no puedo ganar 100 y gastar 120. No, pero acá... Ese es el tema. Yo gano 100 y gasto 120. Así es. Les han ingresado 100 y han gastado 120. Y con el tema, ya después vemos. Entonces, ¿de dónde vives? ¿Del aire? No, pues. Eso sí, eso es correcto. Pero para eso está los EF. Supuestamente para contactar los números, pero las cifras y ver que los clubes puedan cumplir. De acuerdo. Yo pregunto. Pero si se cumpliese en el rigor del campeonato, hay una disposición, ¿no? Que los clubes para pasar la luz verde ante OSEP han tenido que demostrar que evidentemente tienen medios para hacerlo y tienen la contingencia para suplir cualquier eventualidad. Pero esto parece que no ha ocurrido. O sea, no ocurre. Aquí se nombran cualquier comisión y todo eso. OSEP es una de ellas. Pero no creo que está cumpliendo su papel de regularizar esto. Porque si no, no existiría el problema del Rosario y como hay otros cuatro clubes que dice Enrique que ya tiene información y que están también en los mismos problemas. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo inicias un campeonato? ¿Cómo inicias un campeonato sin demostrarle a quiénes son los dueños de la organización? ¿Quiénes son los dueños de la organización del campeonato? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quién es el que organiza el campeonato? Federación Peruana de Fútbol. Ya. Si tú le demuestras a la Federación Peruana de Fútbol, ¿no es cierto? Mira, yo tengo acá, quiero participar en el campeonato y esta es mi planilla. Estos son mis gastos que voy a realizar durante todo el año. Están los gastos ordinarios y los demás gastos. Toda la contingencia, aquí está. Voy a poner una cantidad. Son dos millones, por decirlo. Ya. Y yo le demuestro, para poder pasar el examen, que sí tengo los dos millones. Que tengo dos millones de ingresos. Tengo dos millones y están avalados por esto. ¿Por qué están avalados? En contratos, por ejemplo. En contratos. Aquí tengo un contrato publicitario, de sponsoría, que va a estar repartido. Aquí está más de dos millones. Bueno, con esto es suficiente. Yo le doy luz verde, porque hay contratos firmados que se tienen que respetar, porque si no le pagan al club, el club lo va a demandar al sponsor. Pero pasa en primera y en segunda, que no se cumple. Claro. ¿Cómo es que pasa? Efectivamente. El control es muy tibio. Yo estoy hablando de global. Es más, aquí tenemos como administrador de empresas a Javier, y él sabe que una empresa siempre deja un margen, un margen, ¿no es cierto? Contingencia, se llama eso. Así es. Si son dos millones... Pasa algo, pasa algo. Pasa algo. Por eso te digo, la contingencia me dice, no, no son dos, son dos trescientos por si acaso. Claro, lógico. Y entonces eso lo presento y me dan el aval. Claro, pero el tema... Yo me pregunto, ¿cómo ha pasado esto? Pues no lo entendemos. Ah, así es. Esa es la gran pregunta que nos hacemos nosotros, por eso estos problemas van a seguir sucediendo. Quiere decir que el control no es muy riguroso, no es muy exigente. Pareciera ser, ¿no? Por ejemplo, a ver, el contrato de televisión, que lo que tienen los 16 clubes, ya, esa sí es una cuestión válida y está establecido porque la televisión paga y cumple, porque tiene que ser así, no de otra manera. Otro rubro de ingreso de los clubes debe ser taquilla. Claro, pero... La taquilla es un variable, pero un parámetro de tu taquilla, de lo que tú presupuestas que vas a tener, es lo que recibiste el año anterior. Ah, sí, el histórico. El histórico. Así es. Y ese dato lo tiene la federación y la asociación, lo tienen. Así es. Hablando de la historia, no hablamos del último año, hablamos del promedio de los tres últimos años, para que sea un dato más o menos válido. Efectivamente. Más o menos válido de poner... Y sobre eso castigas, como se dice, un porcentaje para... De repente, por si acaso. Así es, por si acaso. Ahí tienen los dos ingresos mayores que tienen los clubes. Así es. Porque sponsoría, la verdad, ahora acá en el Perú. La U, por ejemplo, no tiene sponsor. Es lo que te decía, ¿no? Hace un rato. Si la U no tiene sponsor, imagínate los clubes chicos. Y encima te das el lujo de no jugar en época de mundial. Así es. Y lo pueden tener los clubes chicos, los responsos, pero eso no les va a dar ni 400 ni 500 mil dólares. Eso le dará 20 mil, 30 mil dólares al año. Es bastante serio. Y ahora, vamos a mirar hacia el futuro. El próximo año, según ya se ha establecido, el otorgamiento de licencias va a obligar que los clubes... A ver, ¿qué van a tener los clubes? Menores. Ah, división menor. Tres categorías de menores. Tres categorías de menores. Futsal. Futsal. ¿Qué más? Fútbol femenino. Fútbol femenino. Ahí, ahí, ahí. Y no sé, y de repente le van a poner... Y hasta fútbol máster también. De repente le van a poner ping-pong, ajedrez, ¿no? ¿Ah? Ping-pong, ajedrez, también le van a poner de repente. Ahí, ahí está. Conceptualmente no está mal. No, 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 no está mal. No, 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 está muy bien el día. No hay que satanizar el otro frente, pero el tema es... Pero lo pueden hacer los clubes, nuestra realidad... El problema es cómo lo van a hacer. No es que la propuesta es buena. Nosotros entendemos que esa es una manera de acrecentar más el interés por el fútbol y hace grande el fútbol, de acuerdo, pero cómo lo van a hacer si en estos momentos que no tienen esa obligación, miren ustedes la crisis en la que están, cómo la van a desarrollar el próximo año. Ojo, y se va a incrementar con dos equipos más. O sea, van a ser ya 18. 18, ¿de dónde? Hasta ahora, alguien de la Federación de Fútbol con su varita mágica no puede decir cómo es que los clubes se van a centrar para cumplir con esa obligatoriedad que tienen o es que aquí finalmente ellos proponen que sean 18, pero de los 18, ¿cuántos van a poder cumplir? O si es que finalmente no sé qué va a pasar. Yo la verdad no me atrevo a pensar qué va a suceder. Estoy seguro, sí, que 18 equipos ya es bastante y que van a cumplir, van a cumplir de esos 18 equipos cuánto podrán cumplir con esas obligaciones, me pregunto. Y si el campeonato podía, un campeonato que se entiende ese representativo más importante en el Perú se pueda realizar con todas esas impuntualidades que existen. Yo no creo que sea un campeonato así. Tenemos 16 equipos en primera y 16 equipos en segunda ahorita. Se supone que un equipo de fútbol tiene que tener su cancha propia, ¿no? ¿Cuántos clubes de primera y cuántos clubes de segunda tienen una cancha propia? No digo un estadio, no digo un estadio, una cancha propia. Alianza, Universitario, Estad, 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 Concesionada, Estad, Campomar, ¿no? No, 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 no a lo de estadio, a lo de cancha. Ah, Cancha propia, Cancha propia. Está el, bueno, Garcilaso, este, Cuatro, ¿quién más? San Martín, Cinco, ya, en primera. Estamos en la cancha propia que no te sirve para... No, no, cancha propia para entrenar, para entrenar nomás, o sea, porque puedes entrenar los clubes. Y en segunda, ¿cuánto tiene? No, pues en segunda no me hagas esa pregunta. No, no, Vallejo tiene cancha. uno, uno de 16. Ya, no sé si Cosuelo te da una cancha propia, depende si va a mirar aquí. Te regalo un 20% más de equipos, ¿no? dos equipos en segunda. Y, entonces, ¿cómo pretendemos ponerles tres categorías de menores, futsal y fútbol femenino? Es imposible. En realidad es imposible, ¿no? Como, como digo, conceptualmente no está mal, ¿ah? Que no se piense que estamos en contra del tema. Lo que sí, este es, los plazos, o esto debería llevar, salvo que la intención sea otra. Oye, licitemos, licenciemos, o sea, pongamos en oferta todo el fútbol profesional y que venga, pues, un Manchester City, y un Fiscal Perú, vender todos los derechos de televisión en conjunto va a dar más plata. Un Boca Juniors, filial Perú, un Chivas, filial Perú, digamos, puede pasar también, ¿no? Bueno, aquí, antes, tenemos un invitado ya telefónicamente, yo quiero agregar algo que lo hemos conversado afuera de pantalla y micrófono, con Fito, en este sentido. Y yo decía, aquí la manera es que aquí tiene que intervenir el Estado, definitivamente. Los clubes, por sí solos, no se van a poder manejar en el tema de infraestructura. Papá gobierno, como se dice. Es que van a tener que recurrir, y además lo ha hecho mención careca también en su momento. Así, política de Estado. Ah, sí, política de Estado. Tiene que ser así. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué ha intervenido mal? No, darle la facilidad, darle la facilidad a los clubes, darle la facilidad de tener, en uso eventual, ¿no es cierto?, una cancha de fútbol, un terreno donde puedan ellos diseñar una cancha de fútbol. Un plan tipo China. Por supuesto, con cargo, una determinada cantidad de años, es una manera de salvar el fútbol, porque el fútbol profesional va a morir con estas obligaciones, no van a poder cumplir. Entonces, comencemos por eso, una infraestructura propia, con su propio terreno, que el Estado le puede otorgar. El Estado tiene cómo hacerlo, no es que se lo esté regalando, se lo está concesionando determinada cantidad de años para que cumpla. Y si no lo hacen, revierte nuevamente... El Congreso dio una ley para fortalecer a la Junta de la Legislación el fútbol peruano en la primera profesional pero está atento el doctor Ojeda y está al servicio de la información. Doctor Ojeda, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días don Raúl, gracias por los adjetivos no se voy a negar una realidad dolorosa, pero estamos seguros que con la próxima reunión de presidentes que vamos a tener el día lunes antes de una previa con la celebración, vamos a coordinar vamos a establecer un cuadro de conversaciones con la federación porque como siempre indicamos cualquier modificación o cambio estructural de aprobación, asentimiento y conformidad de los clubes consideramos que no se verán de ningún lado ahora, quisiera aprovechar tu programa porque lamentablemente no es un medio de comunicación deportiva pero otros medios y algunos aficionados que desconocen la triste realidad de las bases de los campeonatos de los últimos cuatro o cinco años quisiera aprovechar para indicar que los últimos cuatro campeonatos como tú lo sabes don Raúl, Enrique y el resto de personas que se metían en el deporte que es el fútbol han sido aprobados y realizados cada vez con la federación para el fútbol entonces nosotros tenemos una especie de laboratorio y esperemos que este experimento que quede hacer la federación sea ya el que termine con todos estos congresivos de indias de los últimos años ¿no? Señor Ojeda buenos días de mi parte le saludo a Javier Franco Javier, ¿cómo estás? Buenos días pero digamos me voy a poner un poquito en el plan de abogado del demonio ¿qué beneficio van a obtener de la reunión de lunes en el sentido de que digamos este proyecto de la federación peruana de fútbol de desarrollo del fútbol profesional de alguna manera con el comunicado de la asociación de hace unas semanas ya prácticamente voy a hacer discúlpeme si utilizo medio la ironía ya prácticamente le dijeron amén al proyecto de la federación porque en primer lugar acá tenemos que ver lamentablemente los intereses y expectativas de los clubes creo que ningún club va a querer pertenecer a una liga si es que va a estar bajo una dictadura lo vuelvo a repetir le guste o no le guste esté Martín Ojeda o no esté Martín Ojeda los presidentes de los clubes se vengan por sus intereses tienen contratos con la televisión que vencen de 3 a 4 años hacia el futuro entonces lo que ellos quieren reunirse es qué expectativas tienen qué va a pasar con el tema mundial de Rusia todos los cuentos que el señor Cantual les ha expuesto que pueden ser muy interesantes que no salían locos y yo digo que no quieren ver cuál de dónde va a venir ese dinero porque yo te puedo decir como un vendedor de créditos mira te voy a dar carro te voy a dar esto ven conmigo y si al final no te doy nada tú tienes que analizar pues cómo me lo vas a dar bajo qué condiciones yo puedo ver muy interesante pero ahora yo quiero ver cifras tú dices que me ha dado tantos millones dónde ellos se han ido tú dices que te has encargado de los menores cómo se ha ido a cambiar esto cómo te vas a encargar la reserva cómo se toma el transporte etcétera porque todos pueden tener buenas intenciones pero si no te la planta y te la enseñan no creo que sea de un lado doctor Ojeda buenos días quisiera hacerle dos preguntas uno yo creo que está correcto lo que usted dice respecto a tiene que haber un balance del ingreso de estas cuatro años de eliminatorias y la clasificación a Rusia yo recuerdo no sé si usted lo recuerda cuando Perú iba a los mundiales 78, 82 y los clubes después del mundial esperaban el reparto de utilidades y le caía una cantidad que no era para saber la vida pero algo es algo digamos pero ahora mucho más dinero que está en juego y tendría que repartirse me parece me parece alguna parte de esa ganancia de ese rédito entre los clubes que son los que han soportado el sacrificio de esta campaña eso por un lado ahora ahí usted no puede ahondar más si hay algún avance al respecto y dos ¿no le parece que la asociación deportiva de fútbol profesional y la asociación deportiva de segunda de fútbol profesional deberían funcionarse en una sola y ser más fuertes? bueno yo considero igual yo considero la misma posición que hubiera pero en primer lugar la posición de los clubes de primera división es una posición técnica nosotros vamos a ir a un diálogo con la federación con el respeto que se meje en la federación de igual igual porque considero que los que están como administradores y los que están como presidentes son profesionales que merecen un mínimo de respeto nosotros no vamos a ir en una posición de sumisión no nos vamos a poner con el respeto que senten mis rodillas de bolas no señor nosotros vamos a ir a un diálogo al jurado que esperamos tener una respuesta para poder acceder y seguir en esta campaña por el bien de fútbol peruano pero si vamos en una posición de idolatrías creo que no podemos dar ningún acuerdo con la segunda ¿por qué lo digo? con el respeto que se meje la segunda porque en primer lugar la primera división no está de acuerdo con los ascensos de manera desorganizada que ha dado la federación sin ningún tipo de consulta a la supuesta comisión de fútbol y menos a su asamblea y en segundo lugar la crisis que tiene la segunda estamos para apoyarlo pero si estamos para apoyarlo no podemos aceptar algunos bueno hemos tomado unas posiciones que no estamos de acuerdo yo voy a una reunión de igual y igual o al respeto a la autoridad o al ente rector pero jamás voy a una reunión o un tema de sumisión porque de ahí yo estaría en desventaja técnica psicológica ante una posición que no podemos estar de acuerdo podemos juntarnos con la segunda y nos limitamos a los mismos la segunda que tomen una posición técnica no una posición de sumisión doctor Martín Ojea ¿cómo le va? buenos días ¿cómo está? puntualmente ahora hay unos temas con un problema con el equipo Sport Rosario y yo tengo la información que hay cuatro equipos que están en el mismo camino si van a comenzar a hacer aplicar rajatable el tema entonces por lo menos no van a acabar cinco equipos en la primera división este año imagínate si así estamos en primera división con un régimen de licencia necesitamos sea flexible no que sea flexible pero sí que tengan más clara en el tema sancionatorio imagínate cómo está la segunda imagínate cómo está el Comperú es el Comperú que ha sido al 100% manejada por la federación entonces creo que hay situaciones que debemos poner la mesa como un juego de monopolio ver bien las fichas y llegar a un acuerdo con la federación está bien es el director pero por favor ve tu realidad no gastes 15.000 20.000 en 20.000 carentes también ve la realidad de tu fútbol ¿no? ahora dentro de eso también encima agregarle que a partir del primero de enero tienen que tener fútbol sal y fútbol femenino la verdad si ahora no pueden ni con su propia planilla menos van a poder incrementar pues otros cargos inclusive la obligatoriedad de tener tres categorías inferiores lamentablemente Tomás Moro cuando escribió la utopía creo que se la dedicó a muchas personas de nuestro fútbol peruano ¿no? no podemos hacer una utopía menos ahora y lamentablemente si queremos hacer una reforma va a ser una reforma a una anarquía eso hay que analizarlo hay que indicar nada que está en desacuerdo en el fútbol peruano hermano al primero que le diga a mi cargo se lo doy porque yo no recibo ni un sol de la asociación estamos para trabajar vendiendo el fútbol peruano eso quisiera ver si algunos gerentes de la asociación digan lo mismo reduce a tu sueldo por el pagar una cancha no creo que pueda ser eso el tema yendo al fondo del asunto doctor Ojeda es ya ha pasado ya está pasando la fiebre del mundial eso va a culminar en unos días más cuando se sepa quien es el campeón pero para Perú ya terminó Perú ha sido eliminado está fuera de carrera la ilusión nos vivió todos los días fueron días muy emocionantes muy lindos nos hicieron sentir realmente una pasión más más grandilocuente sobre el fútbol y creo que ha dejado un mensaje muy importante que ya es otro tema para tratarlo pero que hay que aprovechar esta actitud y esto que hizo la selección de fútbol que creo que hay que aplaudir eso definitivamente pero esa es una ilusión eso se acaba que queda ahora porque estamos al fondo y como nosotros siempre expresábamos las raíces están podridas en el fútbol lo superficial es lo lindo que nos ha hecho vivir momentos de ilusión pero volvemos a nuestra realidad y nuestra realidad es la que estamos tratando ahora ¿cómo queremos mantenernos crecer seguir creciendo en el fútbol si tenemos todos estos problemas que parecen insalvables? mi pregunta doctor Ojera es ¿qué van a proponer ustedes ahora cuando tengan esa reunión con los directivos de la Federación de Fútbol? ¿cuál va a ser la propuesta que van a llevar ustedes que sea vamos a decir el punto el punto que inicie finalmente una estructura nueva porque como están las cosas no solamente puede ser retórica sino que hay que aplicarlas ¿cómo piensan ustedes hacer que esto llegue a una culminación que nos haga felices a todos? hay un tema muy importante Raúl que se puede resumir todos así como me piden obligaciones yo también tengo derecho claro que sí en el resumo así de simple yo no estoy sujeto a 100% de liberaciones y no tengo también un 100% de derechos y eso es el punto fundamental de la reunión que tiene que ver entre otras cosas estados entre otras cosas el ingreso de las eliminatorias entre otras cosas crema y concisa y puede ser en el CER así como a ver ese PowerPoint donde hay los ingresos y cómo van a tener los ingresos cuarto ¿qué se va a hacer con los contratos de televisión? quinto el tema de los cobros que nos realizan ellos del 10% ¿a dónde va? y si es posible establecer un parámetro para que ese 10% se vea en perspectiva de los clubes no que se disuelva y se disipe en el tema de transporte ¿cómo van a hacer los gastos? ¿quién los controla? ¿quién los audita? porque están usando el dinero que se supone yo administraba sexto ¿qué va a pasar con la asociación? sus empleados las labores sus obligaciones que venían dando la experiencia y la experiencia que ellos pueden tener con la que tenemos nosotros trabajemos juntos derechos y obligaciones clarísimo derechos y obligaciones díganme señor Ojeda el porcentaje que percibe la asociación de fútbol por cada uno de los partidos que se juegan en el campeonato ¿lo seguirán percibiendo todavía? es una de las preguntas que vamos a hacer desde ya nos parece muy bien el acercamiento que ha habido en Rusia con las personas que han viajado y que al contrario indicamos viajes no denuncian a la invitación porque hace un momento tenemos acercamiento pero eso no quiere decir que el día que no nos invitaron a su powerpoint o institución no traemos ese powerpoint yo confío mucho en el señor Cantuaria ya hemos reunido a empezar solamente una vez porque una persona que busca el bien del fútbol peruano pero con una transparencia deportiva y empresarial como se tiene que ver el fútbol tiene que darte las cosas claras de cómo va a ser la calle en el futuro Ahora el señor Gutturguro presidente de la asociación estuvo allá en Rusia y nos imaginamos como fue invitado especialmente y ustedes le dieron licencia para que asista es para justamente establecer y ganar tiempo y conversar con los directivos de la federación allá en Rusia ¿qué se desprende de eso? porque me imagino que ustedes han tenido una reunión con el señor Gutturguro a su llegada a Lima que más o menos ¿cuál es el indicio adelantando lo que pueda suceder en la conversación que tengan ustedes la próxima semana con la federación? Bueno que en primer lugar han cumplido con lo consensuado que estableció una reunión dentro de los 10 días de regreso a Lima y eso sí felicitamos a la federación que ha cumplido para ese acercamiento y que se realiza si Dios quiere en Perú es martes la semana que viene ahora como has preguntado sobre lo que vamos a pensar no he sido malcriado y respetuoso pero estoy seguro que los presidentes lo que necesitan es claridad y transparencia porque el fútbol porque el fútbol se maneja ahora de forma empresarial no de manera dictatorial las deportes del manejo del fútbol que ha dado en los 70 ahora se busca el bienestar empresarial de los clubes y por eso tenemos que dialogar con la federación para ese bienestar de acuerdo bueno todo está bien dentro de lo retórico me parece magnífico hay más todos los diálogos tienen que ser tienen que llegar a un sustantivo que todos buscamos las soluciones a los problemas yo sigo pensando que los problemas son muy graves muy graves demasiado graves empezando por la infraestructura que no la tienen los clubes y las obligaciones que tienen el próximo año de imponer categorías que no estaban establecidas ahora ustedes y no sé dónde se puede jugar en estadios por eso mismo por eso mismo ¿dónde se va a jugar? hay una a mí se me ocurrió doctor Ojeda que ¿usted escuchó las declaraciones de Ricardo Gareca en la conferencia de prensa? sí bien él dejó un mensaje bien claro e hizo alusión a los clubes e hizo alusión también al mismo gobierno es decir si aquí no hay una política una política de estado con relación al deporte poco o nada se va a hacer a mí se me ocurre que el estado tiene que intervenir ¿en qué sentido? en el sentido de la infraestructura apoyar a los clubes que son la base y el sustento de lo que da lo que produce para la selección si los clubes no existieran no hay fútbol en el país esto que quede bien claro ¿no es cierto? entonces ¿dónde puede intervenir el estado concediéndoles a ustedes como clubes un terreno para que puedan desarrollar su infraestructura no que se los regale sino que se los dé concesión así es y si es un tema muy interesante y este 10% que nos cobra la federación por ejemplo en temas electivos que se revienta en la concesión de esa estructura así es ahí está yo le aplaudo pero seguro que aceptan eso al día siguiente me bajo una carta y va a estar en rodillas en la puerta de la federación aplaudiendo claro así como me exigen sus obligaciones también ponte la mano al pecho otra cosita yo pregunto una cosa en el tema de estadios que sabemos que hay eficiencia tengo que ser un poco flexible yo entiendo que el señor Mati es una posición de licencia fuerte una cosa es la fuerza y otra cosa ya es el abuso que es el límite el límite de la democracia hacia la dictadura por favor encuentra el límite porque los clubes se están siendo perjudicados en el tema de estadios y este año le hace que todos los estadios acusen y segundo en estos momentos estamos en el tema de que el Estado pueda tomar un salvavidas a los clubes ojo que el salvavidas sea para los 16 no tenemos nada con tabula de Aza yo soy muy amigo de Tito lo conozco pero no dentro del esquema mental no considero que el tema nacional salió por algo igual perjudico a los otros 14 no quiero dirigir a un divisionismo pero si sea una norma que sea para todos no está claro por lo menos se van avizorando situaciones que son reales que son reales y que hay que aplicarlas porque aquí no se trata simplemente de aplaudir la eventualidad de sentirlos todos más peruanos que nunca porque clasificó nuestra selección el fútbol en sus raíces doctor Ojeda usted comprenderá que lo digo como peruano y como hincha está podrido pues abajo está podrido abajo eso hay que echarle hay que echarle insecticida para que se cure y reflorezca las calosas plantas ¿no es cierto? hay que hacerlo pues hay que hacerlo si no lo hacemos ahora aprovechando esta coyuntura emocional tenga la plena seguridad doctor Ojeda que pasarán como dice la canción pasarán más de mil años muchas más y no va a pasar nada no va a pasar nada y un tema muy importante que recalgo de usted señor Raúl Maraví los clubes son parte fundamental de columna de la federal del fútbol peruano así es de acuerdo y el hecho que hemos hecho al mundial no implica por favor señor Federación que sea la carta magna del futuro del fútbol peruano si tú no respetas a los clubes como te quiero respetar a ti no vamos a llegar a ninguna muy bien doctor Ojeda ha sido usted muy gentil por estos minutos que nos ha regalado de luego que seguiremos seguiremos en contacto para ver seguramente que se desprende la famosa reunión que ustedes ya han propuesto a la federación de fútbol y no te olvides mi promesa está en esta si la federación reunirse ese 10% que está trajo y estando los clubes en infraestructura nos vamos de las manos juntos a hablar con el congreso con el presidente yo voy a rodillas te compro mi rodillera contigo y aplaudimos al señor Oviedo muy bien muy bien muy bien ok gracias Martín Ojeda muy amable hasta luego bien estamos ahora en línea está el vicepresidente de la segunda división Arturo Sánchez don Arturo como están buenos días como están don Raúl buen día bien ha escuchado usted lo que ha dicho últimamente el doctor Martín Ojeda vicepresidente la última parte la última parte la he escuchado bueno el fútbol es uno solo evidentemente que esté dividido en categorías eso nadie lo niega pero el fútbol en esencia es uno solo y lo que propulsan el crecimiento del fútbol son los clubes dentro de los textos de lo cual está comprendido segunda división obviamente que es la antesala la primera usted es presidente del club y entendemos yo no digo si el mecenas Arturo lo conocemos pero es el hombre que se arriesga da la cara por su club porque de su lugar usted quiere es un apasionado por Unión Moral pero que evidentemente el torneo en segunda división no está protegido es decir no hay una contingencia económica que se pueda decir segunda división está en el camino correcto eso si es preocupante que es lo que está sucediendo ahora en segunda cuando hay clubes que están prácticamente pateando latas como se dice esto aguantará hasta el final del campeonato Arturo Raúl usted lo ha dicho clarísimo y la realidad es que yo no creo que aguante todo el campeonato nosotros observamos un poco esta fiebre que hemos tenido de la selección y el mundial nos ha llevado por un camino y una efervescencia a través de la federación de los cambios que vienen nosotros como asociación de segunda lo que hemos hecho hemos enviado un documento a la federación felicitando por por los logros de la selección por la campaña en el mundial y también queremos una reunión con el presidente de la federación para saber cuáles son los planes que vienen porque la realidad como le digo al señor Ojeda los clubes que somos el cimiento del fútbol hablo de los clubes de todos los clubes profesionales tanto de primer y de segunda no somos tomados en cuenta para nada lo que sí nos parece correcto en esta etapa del señor Oviedo cuando ha hablado de la liga 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 profesionales y eso se lo agradecemos eternamente porque hasta ahora nos habían considerado promocionales lo que impedía hasta ahora nuestra presencia en la asamblea de debate de la federación para la liga de fútbol pero ya considerando profesionales vamos a solicitar nuestra inclusión en la asamblea de debate porque así así lo estipulan los estatutos de la federación ese por un lado pero lo que usted dice también es cierto yo no entiendo si llegar a segunda es un mérito o un demérito porque realmente usted llega a primera y tiene una base económica importante en los derechos de televisión pero saltar de la copa perú a segunda uno dice bueno subo de categoría y mejoran mis ingresos pero es falso no hay nada es cero es una preocupación porque acá acá se mezclan las cosas mucha gente no si tú no tienes plato no debe estar en el fútbol tal vez sea la idea entonces volvamos seamos realistas entonces en ese aspecto yo considero que al final se quedarán pues diez equipos en el fútbol profesional tanto de primera y segunda no va a haber más o sea no hay una motivación para el fútbol y lo preocupante es que se habla como que si todos los dirigentes fuéramos delincuentes lo cual no es cierto acá hay gente hay personas que realmente vivimos porque somos apasionados del fútbol y queremos un fútbol diferente no solamente estar sentado en un escritorio ver los campeonatos de Alemania de España de Inglaterra analizar observar y traer aplicarlos acá con una base tan pobre como tenemos acá en Perú señor Sánchez buenos días bueno a usted lo conocemos tiene larga trayectoria como dirigente quisiera hacer una pregunta el club Unión Guaral tiene una cancha propia no me refiero a estadio una cancha propia donde entrenar si por supuesto tenemos un complejo deportivo un complejo deportivo de 5.000 metros cuadrados perfecto y cuantos clubes de la segunda profesional tienen un complejo o una cancha similar a la que tienen ustedes bueno Vallejo la tiene sabemos que Vallejo la tiene quien más después no se no se si alguien más la tiene ya las nuevas deposiciones de la selección peruana de fútbol que tienen que tener tres categorías de menores futsal futbol femenino los equipos de segunda los van a poder cumplir o a ellos no les alcanza esas disposiciones bueno hasta ahora no pero yo creo que el camino es ese ahora vayamos a las disposiciones yo creo que todo cambio es importante todo cambio es positivo pero tiene que girar en base a un soporte económico pero si no tenemos el soporte económico ¿cómo vamos a generar los cambios? y no se está trabajando ya en consolidar las instituciones los clubes solamente a los clubes se les exige se les pide se les pide se les pide se les pide de algo donde no hay entonces yo no entiendo de dónde van a salir los recursos para poder solventar todo esto la federación tiene que abocarse ahora que hemos tenido ingresos es en desarrollar también consolidadas instituciones en eso tenemos que abocarnos pero si no solamente exigimos y no sabemos dónde sale vamos a tener un gran problema esto no va a cambiar eso es lo que justamente el señor Gareca dijo hace dos días en su conferencia que hay que preocuparse por los clubes ¿no? el profesor Gareca lo tiene claro yo creo que si hemos escuchado atentamente su conferencia desapasionadamente porque hay gente que es muy apasionada en el tema y ya estamos hablando que Gareca no quiere estar que Gareca no no, no Gareca se ha dado cuenta yo creo que ha hecho un excelente trabajo y nos está diciendo las cosas claras o sea si acá no consolidamos las instituciones de donde van a venir los recursos tanto de futbolístico porque de los clubes salen los jugadores ¿ya? y de los clubes de cómo mejoremos nuestros campeonatos van a venir los ingresos económicos importantes porque el 95% de los ingresos de la operación viene del club profesional entonces no vamos a avanzar lo ha hecho clarísimo el profesor Gareca ahora coincidimos todos creo que no puede haber dos vías de ascenso a la primera edición uno por la Copa Perú y otro por la segunda profesional lo que usted dice es correcto al parecer llegar a la segunda profesional es un salto al vacío pero también no cree que debería haber un solo ente que regule el fútbol profesional tanto de primera y segunda porque al final los de primera tienen su punto de vista sus intereses su camino que a veces es muy distinto de segunda creo que deberían estar juntos eso me parece correcto vuelvo a reiterar los cambios positivos hay que analizarlos y hay que ir por ese camino yo si creo por ejemplo que deberíamos unirnos primera y segunda porque al final estamos unidos tenemos un color musical porque los equipos que bajan de primera bajan a segunda están en los mismos los que suben suben a primera hay una relación permanente y debe haber una unificación de criterios en ese aspecto o una unificación de situaciones en eso no tenemos ningún problema los cambios positivos hay que apoyarlos nosotros en segunda no nos aferramos a que nosotros organizamos el cantenato porque igual somos parte del mismo somos parte fundamental del cantenato la unificación no es el problema si Arturo buenos días como estas yo quería disculpe la interrupción pero acá hay un tema pero si se mantiene el tema de Cuba Perú como paralelo es una competencia desleal en estos momentos y al final que podemos exigir por otro lado hay ya la televisación pactada con los clubes de segunda división mira ese no había terminado el tema hablamos de cambios Enrique que nos parece vuelvo a entrar y queremos saber cuáles son los cambios porque no nos han dicho nada no sabemos nada yo creo que ni primera sabe ni segunda sabe no sabemos qué es lo que viene pero de qué cambios hablamos el tema estructural no lo tocamos todas las exigencias están sobre los clubes de primer y segundo y señores y la Copa Perú qué hacemos con la Copa Perú los equipos que bajen de segunda después de haber hecho imagínense ustedes todas las exigencias que exigen a los clubes de segunda también cada vez se está exigiendo más un equipo que invierta que haga su desarrollo que tenga su campo de entrenamiento baja dos equipos bajan por año en segunda profesional ¿a dónde va? nuevamente al vacío a viciatidumbre ya volvemos o sea ojo y no solamente es eso miren este año por ejemplo fíjense la reglamentación yo lo que no entiendo la falta de que se hizo por un lado se aplaude que se quiera formalizar el club profesional y todo lo demás ustedes saben que este año ya hay cuatro ascensos a primer profesional porque se les ha ocurrido que para el año 2020 tiene que haber 20 equipos de primera profesional y me parece de repente interesante porque de esta manera habrá un capital solamente de edigüero no hay Copa de Verona ni nada más pero vayamos al tema solo uno directo de primera y uno de segunda y ahí la posibilidad de un segundo y tercero de Copa Perú y un segundo y tercero de segunda profesional imagínense ustedes que han sacado habiendo ya un reglamento establecido a principios de años en lo que segunda profesional dice Copa Perú ahora no dicen no lo de Copa Perú están en ventaja con lo de segunda eso no lo pensaron cuando sacaron esta disposición parece que no no solamente eso abre la puerta para contrataciones en Copa Perú para refuerzos yo lo entiendo porque ustedes saben que Copa Perú no existen contratos profesionales agarran y comienzan usan un equipo puede tener repente un campeonato hasta subir con 80 90 100 jugadores si quieren no les pagan porque esa es la realidad votan a los técnicos y les dan la posibilidad de llegar a instancias finales que se puedan seguir reforzando algo que no existía hasta el año pasado para que puedan competir con los de segunda profesional y todavía dicen que los de segunda tenemos ventajas yo no veo ninguna ventaja a mi me encantaría ser así informar totalmente totalmente informar y llegar a primera directamente este año traigo jugador lo voto lo pongo lo saco no le debo a nadie nadie tiene que decirme nada y llego a primera recibo mi millón de dólares en la televisión felices y contentos entre el jugo que tenemos no le quiero en realidad tenemos entonces tres campeonatos paralelos que compiten entre sí ese es el problema bueno es que esto esto no se entiende hay una parte porque hay que decir una realidad la federación hay dos frentes y eso es de ahí que hay que empezar y mientras no o sea si la federación no tiene claras las cosas mientras existan dos frentes en la federación ¿cómo pretendemos cambiar el jugo pero en general si no se ponen de acuerdo mientras exista una federación comandada por el señor Oviedo y otra federación comandada por el señor Lozano no vamos a avanzar hay que decirlo claramente si no hay una coincidencia de cambios no vamos a avanzar perdón este Arturo ¿hay dos federaciones de fútbol? don Raúl todos sabemos que internamente hay dos cabezas en las federaciones dos cabezas tiene el dragón ya está ¿pero no lo sabe usted don Raúl? sí le pregunto usted yo sospechaba no hay que taparnos los ojos porque si queremos un cambio de verdad hay que decir como es la realidad así es claro que sí entonces si no estamos ocultando cosas que no son ciertas es cierto las decisiones las decisiones que se tienen yo conozco he conversado con muchos algunos gerentes de la federación yo siempre he dicho las decisiones son buenas hay buenas decisiones pero siempre encuentro el pero pero el directorio pero esto ¿por qué? porque la mayoría de directorios son los departamentales y los departamentales no quieren cambiar el sistema de Copa Perú un campeonato que es obsoleto para los cambios que se vienen para lo que se quiere el nuevo fútbol ya no puede existir una Copa Perú así y la Copa Perú es un gran negociado de un grupo de personas que no quieren dejar esa mamadera digámoslo claramente entonces lo único que se afecta es el fútbol profesional y don Raúl la plata el dinero que llega al fútbol peruano a la federación es generado por el fútbol profesional de acuerdo casi todo las selecciones salen de donde de los equipos de fútbol profesional así es o diga tú por el Copa Perú que es la selección uno solo no eso eso es clarísimo las bases las bases del fútbol peruano son los clubes y los clubes profesionales son los que le dan vida a las selecciones de fútbol eso está clarísimo entonces el mensaje de Gareca lo vuelvo a relevar está bien dicho clarísimo clarísimo totalmente claro lo que estamos en esto del fútbol yo no entiendo perfectamente lo que ha dicho profesor Gareca y pide toda la razón no aprovechemos las circunstancias de solamente contratarnos porque queremos quedarnos en un puesto determinado no es eso eso no es el cambio del fútbol peruano el cambio esto del cambio lo venimos hablando hace 20 años y lo seguiremos hablando si no se propone si no se propone y no se ejecuta ahora le digo son ustedes son ustedes perdóneme perdóneme son ustedes los clubes los que tienen que imponer no digo con la beligerancia no imponer con razones con razones con fundamentos de que esto no puede seguir así y todo es muy bonita la idea en retórica es muy bonita que el próximo año la exigencia para que los clubes tengan esto y el otro estén obligados a presentar equipos femeninos divisiones menores es la octava maravilla es la octava maravilla del mundo efectivamente y como lo van a hacer si en estos momentos están pasando una situación paupérrima económicamente como van a sostener si no se puede sostener ahora menos lo van a hacer el próximo año ¿cuál es la solución? ¿dónde está la varita mágica que quiere la federación de fútbol para cambiar todo esto? eso lo queremos saber ha llegado una empresa francesa para ver todos los estadios del Perú y para decir cómo saca me parece muy bien pero si ya sabemos yo también quiero un estadio con iluminación jugar de noche una buena cancha todo lo queremos pero ¿de dónde sacamos los recursos? ¿de dónde? entonces por eso le digo tenemos que sentarnos a conversar todos los estamentos del fútbol pero tenemos un problema también en las partes de las instituciones porque hay que decir la realidad hay que hacer una autocrítica oiga los que están sentados en la asamblea son los clubes de primera profesional están divididos tienen que tener un criterio primero ellos como clubes como tenemos que tener segunda y después todos juntos bueno de la asociación de primeras todos sabíamos que estaba dividido hace mucho tiempo Arturo eso estaba claro por eso han llegado hasta donde están ahora relegados a un segundo plano pero nosotros nos preguntamos ¿dónde está la cantaleta dicha propuesta del señor Lozano a un mes de haberse instalado como directivo de la asociación de fútbol el gran congreso de toda la sangre del fútbol que se iba a recibir aportes de todos quienes están involucrados en el fútbol para ver la carta vamos a decir a partir de ello constitucionalmente estoy empleando un término exagerado la nueva carta magna del fútbol peruano eso no ha habido ni creo que lo va a haber ahí tienen ustedes una demostración simplemente de bla 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 y que no se ha materializado pero don Raúl mire ustedes periodistas que siempre están atentos a todo lo que es fútbol ¿tienen idea oye la propuesta de la operación para los cambios en lo que es primero y segundo el próximo año? no nosotros menos pero ¿qué pasa? simplemente para la tribuna porque al final el tribunero ya es lo que la gente quiere escuchar porque supuestamente todos los dirigentes somos delincuentes todos somos ladrones todos nos llevamos la plata que eso es falso porque el fútbol nuestro fútbol es muy pobre hay que luchar día a día para sacar esto adelante o sea yo no entiendo de dónde se habla que los clubes están llenos de dinero que no es cierto pero se dice no vienen los cambios la operación toma las asociaciones ah bueno pero ¿cuál es el proyecto? ¿cuál es el plan? no sabemos hace más de un año he pedido una reunión en segunda con el señor Oviedo presidente de nuestra operación o sea nuestro presidente nunca nos da la reunión no sabemos nada bueno tema larguísimo seguiremos hablando sobre esto yo creo que ha llegado el momento de decir las cosas con claridad los puntos sobre la sí si es que no se hace ahora esto no se va a hacer nunca no se va a hacer nunca eso le pongo la firma don Arturo no se va a hacer nunca ese momento emocional que hay que aprovecharlo que hay que aprovechar pero usted usted ha dicho algo claro don Raúl no se trata de pelear porque nosotros no queremos una guerra queremos dialogar así es todos queremos tenemos el mismo el mismo objetivo la mejor del fútbol peruano nos tenemos que poner de acuerdo por supuesto tenemos que conversar pero no hay la oportunidad de conversar de dialogar y de cambiar opiniones no pretendamos que solamente ellos en la federación ya con toda la buena situación es genial son los que van a crear un nuevo fútbol y tienen las ideas claras de lo que es el fútbol peruano porque tengo claro que no lo saben están aprendiendo en el camino entonces vamos a conversar hagamos planteamientos y hagamos lo mejor por el fútbol peruano no hay una forma de simplemente imponer y haces lo que yo quiero si no te vas en este plan nos tenemos muchos don Arturo como siempre muy agradecido por habernos acompañado estos minutos ya estaremos nuevamente en diálogo encantado Raúl un abrazo para todos ustedes ok un abrazo bien vamos a una pausa y volvemos con más super deporte esta mañana aquí en Eco Radio está claro ¿no van a vivir? día a día te levantas para lograr tus metas para construir tu futuro para ser exitoso en la universidad a las peruanas te formamos para que logres todos tus objetivos con moderna infraestructura docentes de primer nivel y clases teórico prácticas en las que vas desde el inicio tu profesión vive tu profesión vive tu vocación vívela en la UAP infórmate en UAP.edu.p amigo miembro de nuestras gloriosas fuerzas armadas la cooperativa a las peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses también contamos con servicios de hospedaje en sus hostales Granada y Virreyes beneficio de previsión social colegios institutos convenios con instituciones de prestigio CEPRE UAP y la universidad a las peruanas a nivel nacional y su modalidad a distancia aún no eres socio que estás esperando ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios visítanos Girón Pachacútec veinte cincuenta y dos Jesús María a media cuadra de la esquina Salaberri San Felipe y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional visita nuestra página web triple W punto alaspe punto P la historia de los mundiales los personajes y los hechos que no conocías llegan por los mil cuatrocientos del dial información datos y anécdotas que son parte de la historia de los mundiales a dos años de los asesinatos en Múnich de once deportistas israelíes por el comando septiembre negro el mundial del setenta y cuatro llegaba a Alemania entre fuertes medidas de seguridad desde tanques en los aeropuertos y una fuerte vigilancia policial tanto dentro como fuera de los estadios la seguridad fue reforzada en el partido entre Alemania occidental y oriental a través de un helicóptero que sobrevolaba el campo debido a la amenaza de bombardeo la historia de los mundiales los personajes y los hechos que no conocías por los mil cuatrocientos del dial en Ecoradio seguimos trabajando para ofrecerte más sobre la historia de los mundiales tú eres el dueño de tu destino haz la diferencia y atrévete a ser mejor en el instituto superior a las peruanas conviértete en profesional técnico en las carreras de administración contabilidad informática y marketing convalida con la universidad a las peruanas en corto tiempo y con la mejor inversión instituto superior a las peruanas calle Antequera ciento diez altura de la cuadra veintinueve de la avenida Arequipa Macro Sport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poliadherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento Macro Sport césped sintético y equipamiento deportivo visítanos en la avenida República de Colombia ciento setenta y cuatro San Isidro teléfono setenta y cinco nueve cinco siete siete cuatro o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web triple doble punto macrosport.p si la vida te sonríe tú pides más y si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca estar de más y con marketing computación secretariado y contabilidad ganaré más CIMAS el mejor instituto del Perú si tu pasión es el deporte tu meta es llegar alto si no puedes parar entonces venga a la academia IPD las escuelas deportivas gratuitas que el instituto peruano del deporte ha creado en todo el país para formar y consolidar tu talento deportivo rumbo a la alta competencia inscríbete en ipd.gov.pe la academia IPD forjando campeones joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet amigo, amiga usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país en San Isidro el edificio La Florida ubicado en Pasaje La Florida 154-158 a 5 minutos del centro financiero de San Isidro y a 15 minutos del centro de Miraflores le da esta gran oportunidad un edificio de 4 pisos 2 departamentos por piso el primer piso 123 metros cuadrados 220 mil dólares segundo y tercer piso 90 metros cuadrados 200 mil dólares cuarto piso duplex 160 metros cuadrados 250 mil dólares una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro informes al 99-91-20300 reitero 99-91-20300 pida informes el peruano es una persona muy talentosa si Perú no mantiene los pies sobre la tierra el crecimiento no lo va a tener creo que hay un terreno ganado y ese terreno ganado es empezar a enfocarse y decir bueno por qué no mejorarlo Perú lo que necesita es enfocarse en una política deportiva de decir bueno qué le hace falta a los clubes para crecer para poder empezar a competir qué es lo que se necesita para ser mejores Perú lo puede lograr pero esto solo no alcanza se necesita de algo mucho más que es que el estado que todos aquellos medios que puedan intervenir en el crecimiento de un deportista se enfoquen de lleno Muy bien son las 9 con 18 minutos 9 y 18 minutos y ahí tenemos estas declaraciones de Ricardo Mareca las van a escuchar permanentemente en el programa porque creo que es el momento ahora es un mensaje que no debemos desaprovechar es algo que ya sabíamos que tenía que ocurrir alguien tenía que decirlo lo dijo un extranjero lo dijo Mareca y ha creado creo yo una atención muy especial muy especial sobre lo que puede pasar en el fútbol si es que no se ponen las enmiendas del caso dicho con toda puntualidad cosa que coincide con nuestro punto de vista de lo que siempre hemos manifestado aquí en nuestro programa eso es así de cierto Raúl vamos complementar la información para indicarte bueno cambiando el rubro yendo al voleibol del el 8 al 14 de julio en la ciudad de Santo Domingo capital de la República Dominicana se jugará un torneo que van a jugar 12 países y que clasifica se llama la Copa Panamericana de Boilo Femenino 2018 esta es la 17ª edición van a intervenir 12 equipos y los 5 acá hay 5 cupos para los 5 primeros lugares para clasificar los Panamericanos de Lima 2019 obviamente Perú ya está clasificado pero Perú interviene en este torneo del 8 al 14 de julio imagino que en estos días si es que no ya ha viajado vamos a averiguar y tomar contacto con los dirigentes de la federación pero te anticipo que los participantes son por la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe estará Canadá Costa Rica Cuba Estados Unidos México Puerto Rico República Dominicana que es el local y Trinidad y Tobago mientras que por parte de la Confederación Sudamericana están Argentina Brasil Colombia y Perú son los 4 equipos que están participando Perú está en la serie con Canadá Costa Rica y República Dominicana y las otras ya después las otras dos series B y C con los equipos que ya hemos mencionado participando la B reitero para comentar la información está Cuba Estados Unidos Puerto Rico Tecnico y Tobago y en la serie C Argentina Brasil Colombia y México 5 cupos para los Panamericanos de Lima del 2019 Perú clasificado pero le va a servir seguramente los partidos internacionales con preparación vamos a tomar con tanto los minutos a ver si podemos hablar con Carlos Aparicio o con algún directivo de la Federación Peruana de Vóleybol si el camino en el vóleybol es largo y culebrero es esa verdad es una de las disciplinas deportivas que demanda mucho roce internacional y estos partidos hay derrotas como las sufridas en el Gran Prix donde Perú no ha tenido mayor fortuna pero todo eso va sumando no hay que mirarlo con escepticismo ni con ni con este ni ser derrotista al contrario hay que mirar que esto tiene tiene que que seguir dándose las derrotas enseñan las enseñanzas son justamente la experiencia que se va acumulando con una nueva generación de voleibolistas que en su trayectoria suman y suman partidos y más partidos ustedes como creen que Perú logró lo que hizo hace dos décadas atrás por lo menos esos triunfos subcampeonato en olimpiadas subcampeonato en los torneos en el torneo mundial ganadores no se cuantas copas a nivel internacional campeonatos sudamericanos costó llegar a eso eso no fue sencillo costó el trabajo el trabajo que digo que era una una cosa extraña que se daba en el Perú esos entrenamientos rigurosos a los que eran sometidos las jugadoras eso por un lado por otro lado las giras constantes que tenía Perú ese permanente trabajo hizo que el voleibol peruano se ubicara en el primer plano eso no se puede negar Perú fue uno de los equipos uno de los voleibol más requeridos en el mundo potencia mundial así era Perú hoy día no lo es ni siquiera a nivel sudamericano es potencia en Perú ha sido arreglado bueno el clásico rival Brasil porque esa era la pelea entre Perú y Brasil Brasil nos ha superado hay países que han crecido como Argentina Venezuela que antes eran nuestros alumnos o nuestras alumnas ahora están jugando de igual a igual es más hasta no son superados en algunos eventos pero este trabajo que está continuando la Federación de Voleibol yo creo que hay que hay que estimularla hay derrotas van a haberla seguramente en este campeonato Panamericano que se va a desarrollar seguramente pero hay que mantener el orden ese mismo ese mismo grupo de jugadoras tiene que seguir trabajando en algún momento va a reventar y va a dar lugar a éxitos y victorias continuas tengan ustedes que eso se va a dar así entonces no debemos en estos momentos sentirnos sentirnos acongojados por las derrotas y ingresar a un estado de pesimismo yo no lo creo así recogiendo las experiencias pasadas las giras los trabajos permanentes los roces permanentes dieron lugar a que surgiera una playa de jugadores de jugadoras extraordinarias extraordinarias Cecilia Taíd Gaby Pérez del Solar este por mencionar alguna de las más connotadas y tanto el otro grupo de chicas Rosa García Denis Fajardo más antes ya ustedes saben a la generación de Pilancho Jiménez de Norma Velarde de la gran lucha fuentes y todas ellas pero fue un trabajo un trabajo continuo que no se dejó de lado lamentablemente el voleibol sufrió un desfase es cierto un trabajo dirigencial que no fue lo mejor puso al Perú al borde de la cornisa en el voleibol normalmente se ha ido recuperando nivel pero ya les digo el voleibol es un trabajo de constancia es un trabajo de permanencia por ejemplo una jugadora de voleibol para llegar a ser calificada de primer orden a la élite su trabajo permanente es por lo menos 4 o 5 años trabajando para que pueda ser una jugadora de nivel y lo mismo pasa con el grupo colectivo eso es así eso es así hablábamos justamente de la Copa Panamericana la selección de Perú viaja en la madrugada del día de mañana justo y estás en línea con Emerson Alegre directivo de la Federación Peruana de Voleibol muy bien Emerson ¿cómo le va? buenos días ¿cómo está? buenos días amigo Maraví bien cuéntenos en detalles cómo es el viaje de la selección a República Dominicana donde va a participar en esta Copa Panamericana bueno en ese sentido estamos nos estamos dirigiendo con la selección que ya todos conocen estamos realizando nos estamos yendo directamente a a Panamá de Panamá República Dominicana esto para estar en una serie en una serie que tenemos contra Canadá la primera serie es Canadá Perú esta es Dominicana Dominicana también claro Costa Rica y Costa Rica entonces pero las otras series en ese caso lo que se espera es entrar como segundo en esta serie para atroparnos con las otras con los otros países que son muy fuertes ¿no? en este caso están compitiendo está Estados Unidos está Colombia Brasil Argentina Argentina bueno bueno esa es la idea esa es la idea yo decía hace unos momentos Emerson que el voleibol es un trabajo permanente si Perú llegó a ser su campeón mundial su campeón olímpico y tantos otros títulos que ganó Perú que era imparable en esas buenas épocas este pero fue un trabajo permanente un roce permanente que no cejó que no paró ¿no es cierto? este el voleibol ha tenido un desfase cierto hoy se trata de recuperar y esto hay que seguirlo trabajando hay una nueva generación de voleibolistas ahora yo me pregunto luego de esta de esta Copa Panamericana ustedes tienen proyectado otros eventos porque esto no puede parar la única manera de llegar a a recuperar por lo menos el sitial sudamericano y desplazar a Brasil es seguir trabajando permanentemente con estas giras que ayudan mucho ayudan mucho a la preparación del equipo si coincidimos con eso estamos esto es una gira digamos preparatoria porque recorremos una situación que tiene poco tiempo estamos más o menos recién cumpliendo dos meses y esto para nosotros es una preparación porque los objetivos finales uno de los objetivos que tenemos a largo plazo es la Copa Panamericana 2019 y este sería uno de los eventos también así como la sub-23 que se nos viene del fondo que va a ser en agosto bien bien eso es muy importante que haya una actividad permanente que no se pierda el paso que no se pierda el paso porque si se vuelve a quebrar eso vamos a tener que reempezar un trabajo y hay que continuarlo va a haber derrotas seguramente pero que no nos deben crear en la fatiga y llegar al desánimo al contrario eso nos va a enseñar y nos sigue nutriendo justamente de experiencia de esa sabia importante que tiene y que da lugar precisamente a los objetivos que todos queremos Emerson ¿cómo te va? buenos días quiero que me cuentes un poquito porque en el tema ya de internos habrá oportunidad en otro momento de poder conversar y quizás dialogar acá contigo con Pilar González que ya bueno hemos indicado la invitación quizás para una semana o un par de semanas tenernos acá en vivo y poder conversar de la realidad de lo que pasa ya de dirigencial esperando obviamente que se estén solucionando esos temas ya dirigenciales han habido y que ya se ponga fin para que solamente se dediquen a la parte deportiva pero mi pregunta iba centrada ¿qué equipo está yendo ahora de Perú? porque yo recuerdo y hay que hacer memoria rápido estuve en el en el coliseo de Bonilla semanas atrás en donde Perú obtuvo un torneo importante un cuadro con Colombia de ahí Perú fue al torneo bolivariano no le fue bien es cierto creo que hubieron factores también que afectaron pero ya se han incorporado estas chicas que entre comillas estaban lesionadas yo lo digo ya a título personal no sé qué irá la federación y ya está un equipo más fuerte más consolidado para este torneo panamericano bueno para este torneo que tenemos en realidad estamos siendo un equipo que fue a a a al lado de sur y más bien tenemos una baja nuestra proyección que era Aixa está yendo de viaje ya está estudiando por estudiar en una universidad de Estados Unidos ya nos va a acompañar ella era uno de los proyectos que teníamos en 17 años es una baja en este momento porque ya nos nos descompone un poco de la selección ahora el tema Carlos Aparicio Carlos continúa con el trabajo por la continuidad de campeonatos que hay hay una filosofía de acuerdo al resultado que ha pensado a la federación respecto al tema Aparicio bueno bueno tenemos que tratar en el directorio tenemos que sentarnos a conversar claramente cuál es el objetivo de la federación en el sentido deportivo porque lamentablemente la parte administrativa todavía nos sigue agobiando hasta que dejamos nosotros por la parte administrativa queremos realizar un plan nacional como habíamos quedado en algún momento invitando incluso algunos más ordenadores de él para realizar un plan nacional correcto ahora Emerson hay que ser claro por lo menos en mi punto de vista y podemos discrepar no sé cuál será el tuyo pero yo creo que ha habido yo no digo uno tras eso hubo un estancamiento en el vólibol yo creo que ya eso tiene son unos 10 años y quizás un poquito más y hay un mea culpa que tiene que echarse las federaciones que han habido o antecesoras a la gestión actual y creo que al final los resultados estábamos viendo no ha habido pues en realidad una cantera importante y no sé qué pensará la federación de los jugadores adelante en la política que va a actuar porque si bien es cierto los resultados yo creo que no se van a dar yo creo que también deberían plantearse por lo menos en mi punto de vista no sé qué opinarás tú un cambio ya de generación apuntando a 6 8 años y no se ve obviamente los frutos porque ya seguramente el jugador ha llegado a un nivel o un límite y que evidentemente necesita un recambio y esto va a causar quizá derrotas es cierto pero creo que los partidos y los años y las giras van a hacer que ese equipo madure y quizá acercarse realmente a una realidad que sea la más sana y la que sea obviamente de resurgimiento del voleibol si coincidimos en eso es un proyecto muy complejo es un proyecto que involucra desde las ligas de base porque son ellas las iniciadoras son las captadoras de los deportistas tenemos que utilizar que es un proyecto de afineamiento de la captación donde la vamos a tener este proyecto si queremos seguir con un proyecto que es una casa pradera hay un montón de elementos que están todavía en tela de discusión y análisis si es que vamos a seguir con los proyectos que teníamos anteriores vamos a reformularlos y sobre esa discusión ya debemos concretar a dónde y cómo va a ser la estrategia del desarrollo de las deportistas totales que el Perú se amaba en la televisión y casi en el Perú se nos va a comenzar a las vidas y sobre eso construir ya el otro proyecto y después el proyecto técnico que tenemos que tener la infraestructura que tenemos que dar la alimentación y eso implica por lo menos un proyecto de 8 a 12 años correcto vamos a poder seguir ampliando seguramente en los próximos días y vamos a formular quizás por interno por favor para poder conversar con la delegación de Perú allá viajan en la madrugada de mañana va Carlos Carlos Aparicio con Martín Escudero como asistente lo que tengo entendido ¿qué directivo de la federación viaja? en este caso todavía faltarían dos técnicos más que es nuestro amigo el profesor Perdomo que es el nuevo físico y el doctor Tain que está incorporado también con nosotros desde hace más de 15 días atrás correcto muy bien Emerson te mando un abrazo a la distancia y estamos en contacto permanente para tener la información correspondiente con esta copa panamericana gracias muchas gracias a ustedes saludos a todos bien son las 9 con 34 minutos 9 34 minutos me dio mucho gusto escuchar de Emerson Alegre directivo de la federación de voleibol y la reincorporación del doctor César Tain o de Carlisto Carlos Tain como médico nuevamente asignado a este grupo a la federación peruana de voleibol un hombre que ha trabajado durante tantos años tantos años realmente es toda toda una historia la presencia de Carlos Tain como médico especialista también en acupuntura sobre todo una gran persona y que había sido desplazado hoy día nuevamente lo han incorporado creo que eso hay que saludar a la directiva que preside la señora Pilar González porque ha actuado con criterio y con justicia es un hombre que no solamente reúne una gran capacidad profesional como médico sino que como persona supo ganarse la simpatía y la admiración de todas las jugadoras que pasaron bajo su percepción médica así que si está escuchando Carritos Tain un abrazo y la verdad el mejor de los éxitos porque creo que tiene el lugar que nunca se le debió dejar bien vamos a la pausa y volvemos con otros temas Cristiano Rodaldo parece que es una decisión que se va a la Juven a la Vecchia Señora de Italia con esto vamos a reiniciar luego de esta pausa comercial Macro Sport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales vistas atléticas pisos poliadherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento Macro Sport césped sintético y equipamiento deportivo visítenos en la avenida República de Colombia 174 San Isidro teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p y si la vida te sonríe tú pides más y si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca está de más y con marketing computación secretariado y contabilidad ganaré más CIMAS el mejor instituto del Perú si tu pasión es el deporte tu meta es llegar alto si no puedes parar entonces venga a la academia IPD las escuelas deportivas gratuitas que el instituto peruano del deporte ha creado en todo el país para formar y consolidar tu talento deportivo rumbo a la alta competencia inscríbete en ipd.gov.pe la academia IPD forjando campeones joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet amigo, amiga usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país en San Isidro el edificio La Florida ubicado en pasaje La Florida 154-158 a 5 minutos del centro financiero de San Isidro y a 15 minutos del centro de Miraflores le da esta gran oportunidad un edificio de 4 pisos 2 departamentos por piso el primer piso 123 metros cuadrados 220 mil dólares segundo y tercer piso 90 metros cuadrados 200 mil dólares cuarto piso duplex 160 metros cuadrados 250 mil dólares una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro informes al 99-91-20300 reitero 99-91-20300 pida informes The name of the game Fútbol The name of the game Fútbol The name of the game Fútbol The name of the game Bien, son las 9.38 minutos 9.38 minutos Yo hacía mención que vamos a tratar el tema internacional también con lo que se viene goceando El campeonato mundial ya no tiene a las grandes figuras ¿no es cierto? Las grandes figuras las estrellas estelares del campeonato mundial por lo menos lo fueron hasta antes de iniciarse el campeonato y con su participación no fue mala por lo menos la de Cristiano Ronaldo fue muy efectiva hizo tres goles lastimosamente Portugal quedó eliminada este Messi tuvo un chispazo únicamente en ese partido que un partido que sirvió de clasificatorio para Argentina este llegar a los octavos de final pero nada más después Messi no brilló con esa misma luz que si lo hace en Barcelona contra Nigeria y el caso del otro la otra estrella este yo creo que demasiado demasiado promocionada la verdad el egipcio es mi manera de pensar este Salah no sé no lo veo como un jugador el mejor de los equipos para lucirse tampoco así es por eso mismo claro fue un jugador bastante promocionado hartamente promocionado pero su participación aparte de meter el gol de penal que lo ha hecho histórico porque ese se fue pues metiendo un gol y su continuidad donde estaba seguir siendo la misma o sea no pasó nada con él este bueno ese es el campeonato mundial y entonces hay otras figuras que han salido que han emergido el caso de Jerry Mina que ya Colombia está eliminado pero a mi me parece que fue el jugador goleador tres goles al otro Jerry Mina y todos de cabeza un jugador tiene un metro 94 de estatura es un hombre bastante alto y además no solamente suma ello el Barcelona lo va a prestar pero el caso ahí quería llegar el caso de Barcelona por ejemplo está quiere negociar para traer a otro jugador en la misma posición de Mina y a Mina lo van a prestar o sea miren ustedes un jugador Mina no jugaba no estaba de suplente en Barcelona pero ha destacado el campeonato mundial ahora puede variar a su opinión pero no han anunciado estamos leyendo ahí que a través del internet de que Mina sería prestado a otro club parece que a fútbol inglés y para dar lugar al ingreso de otro jugador que va a traer Barcelona entonces miren ustedes cómo se manejan las cosas se manejan las cosas no es porque haya destacado nítidamente jugando en el campeonato mundial Mina 23 años haya subido altamente su cotización como para decir no cómo se va a ir este jugador ese ha sido uno de los mejores que ha tenido Colombia y uno de los más destacados BACS del campeonato mundial sin embargo lo vamos a prestar es que ellos también tienen que ver lo que tienen en la plantilla y como tú lo has dicho a subir la cotización al final el fútbol es un negocio sí claro que es un negocio ellos compraron por uno y pueden ahora vender por cuatro claro lo van a prestar lo que me llama la atención es el préstamo si es un jugador destacadísimo yo tengo que mantener no pero el tema el tema es el tema para Barcelona es a quién sientan a quién van a sentar un tití o piqué que son los titulares ningún dolor lo van a sentar por eso mismo entonces dicen no yo rimina de su plente tampoco podrá estar porque es un jugador y no juega no juega entonces mejor lo prestamos se potencia y ojo ellos lo están prestando sigue siendo el jugador de Barcelona sí claro pasa un año y de repente piqué esta es su última temporada yo creo que está aparte que está de bajada no piqué no es el de antes entonces lo ponen para que haga pareja con un tití pero ya llega ya llega con fútbol con más crecimiento jugador y todo sí porque es un jugador destacadísimo muy bueno el mejor jugador del mundo el mejor jugador del mundo se hace a banca se pierde ah por supuesto cualquiera tiene que estar en actividad de repente eso han visto lo de Barcelona mandar a un equipo donde pueda destacar tener la regularidad todo el año y después vuelve porque repito él no va a dejar de ser jugador de Barcelona esos contratos que hacen allá son de 5, 6, 7 años sí son contratos largos el otro tema ya que estamos siguiendo con el fútbol fútbol internacional en este caso bueno la verdad que cuando hablamos de fútbol internacional y de grandes contrataciones caemos en la meca del fútbol que es precisamente España porque ahí están conglomerados los mejores jugadores del mundo donde se realizan las transacciones más caras en materia de jugadores por supuesto ahí están en la liga italiana la liga inglesa la francesa y la española pero todo recae generalmente en la española y por qué digo esto Cristiano Ronaldo que ya tiene varias temporadas jugando por Real Madrid parece ser que ahora sí es definitivo es más se habla que él ya habría llegado a un acuerdo con la Juventus y que Florentino Pérez había aceptado pagar lo que tiene que pagar pues en la en la cláusula de rescisión del contrato y todo ello me parece que ese asunto ya va está arreglado esa es la condición para que pueda salir porque él tenía una cláusula de mil millones de euros quién la va a pagar a uno no la va a pagar nadie entonces para poder facilitar su salida es que ambas partes convinieron en que reducir a la causa de la solución me imagino que ya el empresario de Cristiano Ronaldo ha negociado con Juventus y Juventus va a pagar eso y Juventus creo que va a vender un jugador ahorita no recuerdo el nombre está vendiendo un jugador para poder pagar eso bueno así están las cosas y sería Cristiano Ronaldo ahora pensándolo bien Cristiano Ronaldo como piensan muchos jugadores que ya llegó a su ciclo ya llegó a su tope jugar tantas temporadas y aquí está la nota así fue la cumbre de la noche dice esto aparece en el diario Marca hoy día estamos leyendo en la que se pactó dice así fue la cumbre de la noche en la que se pactó la salida definitiva de Cristiano Ronaldo y vemos déjame ver la foto por favor está sonriente Florentino Pérez está sonriente Cristiano Ronaldo y están dos otras personas ahí que me imagino son del dirigente de la Juventus de tal manera que esto es una realidad CR7 vestirá la camiseta de la Juventus para la próxima temporada el tema ahora es quien suple a Cristiano Ronaldo ese hueco un hueco muy muy profundo que va a dejar Cristiano Ronaldo Neymar en Real Madrid ahí está el nombre surge el nombre de Neymar este logrará Florentino Pérez finalmente lo que siempre ha sido un sueño para él reunir tener a Neymar en el equipo conjuntamente con Cristiano Ronaldo bueno pues se va uno probablemente llegue el otro pero también aquí es otro tema todo es cuestión de dinero el dueño del Paris Saint Germain que es un jeque árabe seguramente no pondrá problemas pero antes tendrá que poner el billete en la mesa Florentino Pérez para arreglarlo y Neymar que es un producto al final de cuentas él parece que no está muy auspicioso en Paris Saint Germain mejor dicho no es que se identifique tanto con la camiseta de Paris Saint Germain más bien con la de Barcelona si tuvo una identificación porque lo dijo luego que desearía regresar a Barcelona y lo expresó en una de las entrevistas que hicieron pero tampoco desestimó a Real Madrid porque Real Madrid usted recuerde para hacer un poquito de historia cuando surge en el campeonato paulista Neymar jugando por el Santos este quien le pone la puntería primero es Real Madrid entonces prácticamente había cerrado el acuerdo así es así es y ya se decía que Neymar la nueva estrella del fútbol brasileño llegaría al fútbol español a través de Real Madrid pero se quebró algo en el camino y le ganó por puesta de mano Barcelona y ahora entonces pero Real Madrid tenía el interés de Neymar que hoy día se acrecienta aún más porque con Paris Saint-Germain no hay una identificación plena del jugador brasileño entonces sale uno un grande ingresa otro bueno tenemos ya en línea nuestros siguientes invitados solamente indicando que acaban de terminar varios partidos en Wimbledon en donde ya Nadal acaba de ganar su partido correspondiente no tuvo problema ganó 3 a 0 a Kurkichov de Cana de Cananistán le ganó 3 a 0 sin ningún problema y vamos a seguir informando sobre los resultados pero en línea tiene ya a Roberto Silva Pro el presidente de los agremiados bueno lo molestamos nuevamente a Roberto en esta mañana ¿cómo le va Roberto? buenos días buenos días muy bien muchas gracias bien el tema el tema es que ya ahora si esto ya parece que es una una realidad esto del Sport Rosario ¿no? la deuda que tiene con algunos de sus jugadores la renuncia de ellos a seguir jugando porque no les pagan ¿ustedes tienen conocimiento de todo esto? ¿a dónde ha llegado la crisis? ¿a dónde va a desbordar todo esto Roberto Silva? a ver tenemos conocimiento de esto si hace un buen tiempo ya sabíamos que el Sport Rosario estaba teniendo problemas económicos nos preocupa no solo por los jugadores nos preocupa porque por el fútbol en general y por por el fútbol peruano y por por todo lo que se está tratando de armar para profesionalizar a los clubes porque tengan un este un sistema pues de garantías y de play financiero que que haga pues que los clubes que firman contratos con trabajadores con jugadores en este caso estén en la posibilidad de cumplir con sus obligaciones durante todo el año como corresponde entonces eso molesta y preocupa que que salte tan temprano además porque ¿dónde es que nosotros decimos estuvo el control o o en el sistema de licencias por lo pronto este la manera en que uno se asegura de que los clubes tengan el presupuesto que corresponde para poder cumplir con sus obligaciones del año esta crisis nos preocupa hay ciertos jugadores que han llegado a mutuo acuerdo a resolver sus contratos y han decidido separarse este y es entendible pero de todas maneras el gran grueso pues no el gran grueso seguramente va a tener que lidiar con este problema y nosotros estamos a la expectativa de que licencias tome los digamos los mecanismos que correspondan para tratar de ayudar a revertir esta situación y ojalá el club encuentre soluciones económicas para que pueda seguir avanzando y no tenga que sufrir pues lo que el reglamento establece no quita de puntos o primero me estaciones después yo que sé quita de puntos y después retiro el torneo que sería la verdad vergonzoso que pase en el fútbol de nuestra primera división Roberto ¿cómo te va? buenos días yo la verdad me quedo con algunas dudas porque ustedes no son un organismo obviamente que sanciona pero evidentemente están al tanto de lo que pasan con sus agremiados la OCEF el organismo de control debería en todo caso o que debería proceder la sanción para el cuadro Rosario por este incumplimiento porque la verdad no entendería cómo a la U por ejemplo lo sancionaron sin poder contratar por tema de deuda y en este caso que ya está claro que deuda no lo sancionan o sea me parece que el procedimiento sería ese no porque tenga algo en contra de Rosario si nos hablo de un tema reglamentario ¿no? estoy de acuerdo y no creo que eso no suceda yo creo que va a suceder sé que estamos un poco atrasados en este tema de control lo que me habían comentado estamos atrasados en el control están recién controles de mayo me parece terminándolos y entendería también que una vez que corroboren que no han podido cumplir incluso junio tampoco pues van a tener que no sé en qué etapa del proceso están porque sé que hay una hay un mecanismo hay unas formas ¿no? primero hay unas amortizaciones después una llamada atención no sé cómo funciona hasta que después pasa el tema de la quita de puntos y la reiteración me parece que se retira el torneo no sé en qué proceso pero hay un tema Roberto se supone que antes de que empiece el 21 de julio se reanude el torneo deberían ya pues estar estipulados de tema esto por un lado pero yo tuve una consulta adicional solamente por lo menos de mi parte hay otros clubes ustedes ya tienen conocimiento por lo menos del que habla yo he tenido algún sondeo y me dicen que hay tres o cuatro clubes que estarían pasando o están por pasar un problema ¿ustedes tienen un conocimiento de eso? tenemos conocimiento en segunda división básicamente son estos tres o cuatro equipos que tienen problemas económicos y que no están cumpliendo porque por segunda división ha empezado no de la manera como nosotros hubiésemos querido han empezado algunos clubes y sin incluso reconocer deudas del año pasado hay varios temitas ahí que nosotros venimos discutiendo hace un hace un plazo y que estamos buscando los mecanismos para para que las cosas se reordenen a ver tenemos fe igual yo no soy un tipo que me guste el conflicto no me gusta hacer mucho escándalo en una situación cuando creo que tiene una solución pronta porque creo que le hace daño al fútbol peruano estar rascando sobre las heridas creo que las podemos tarchar internamente y pues se tendrá que exponer cuando ya cuando ya necesites un mecanismo porque no te están porque el sistema no está respondiendo pero preferiría digamos tratar de buscar estos mecanismos sanos de control para que la gente no necesariamente compre las cosas que no están funcionando tenemos que vender lo mejor de nuestro fútbol así es Roberto ahora buenos días en el caso del sector de deportes este año ya la U ha recibido por lo menos que hasta donde he revisado dos amonestaciones por no haber cumplido también con no con sueldos sino con las otras obligaciones pero a ver si nos puedes ilustrar para que un club por no cumplir con los sueldos le llegan a quitar puntos ¿qué tendría que suceder? por ejemplo que no hayan pagado el mes de mayo porque los clubes que no han pagado el mes de mayo están en falta ¿no? sí si se las acumulan dos meses este ya salta digamos la sanción o la amonestación nosotros ahora y eso lo hacemos nosotros ¿no? porque ellos tienen sus propios controles de planillas ellos tienen que ni siquiera como era antes los poderes tienen que firmar haber recibido su sueldo tienen que ellos demostrar a través de documentos que han hecho los depósitos o han entregado los cheques o han hecho los pagos como corresponde y eso no tiene nada que ver la demisión y los jugadores eso los hace la misma asociación o el mismo organismo de control lo que nosotros levantamos bandera es cuando tenemos por ejemplo un club que ha tenido un financiamiento con nosotros porque el año pasado quedó con deuda y que ha tenido un financiamiento con nosotros tiene un cronograma de pagos cuando ese cronograma de pagos no se cumple nosotros decimos acá hay una deuda no cumplida y también pasa a tener el mismo proceso dos preguntas finales de mi parte Roberto uno esto de la quita de puntos por no por durar dos meses consecutivos se da a la primera que el club acumule los dos meses y en el caso de los jugadores Lindman Cristófer González y Aponsal que lo escuchó declarar ellos han recurrido a la agremiación por el caso que están viviendo ellos han venido conversando con nosotros desde hace más de un mes diría correcto este porque se porque se deben venir estas cosas evidentemente y me imagino que son varios jugadores más ¿no? ¿perdón? me imagino que de Rosario son varios jugadores más no solamente ellos tres ¿no? yo sé que hay que hayan resuelto estos tres y otros que estaban en proceso pero también entendería que si el jugador tiene una posibilidad de poder reenganjarse en otro sitio o no hay gente que dice no puedo resolver porque no tengo me quedaría sin opción entonces depende de esas situaciones ¿y lo de la quita de puntos cuando se acumulan dos meses es automática? ¿nos puedes explicar cuál es el procedimiento? no lo mira no lo conozco a detalle no sé si es automático en el reglamento se estipula que tiene que haber una sanción y la quita de puntos es una de ellas pero sé que hay como mencionabas primero unas amonestaciones y unas demás atención no sé si es que Rosario ya las tuvo o no y si ya merita acción digamos no nos compete eso a nosotros nos compete levantar la mano para decir acá ya lo que no se está cumpliendo y con nosotros o con nuestros jugadores los mecanismos ya de sanción pues los tiene que establecer licencias y su y su comisión de justicia muy bien Roberto nosotros le deseamos lo mejor digamos al club no 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 muy bien esperemos que pase todas estas cosas eso es lo que anunciamos todos que queremos del fútbol gracias Roberto Silva por favor un abrazo para ustedes bien ya estamos en la final de nuestro programa yo quería recordar algo que habíamos conversado sobre los los altos sueldos que tienen los entrenadores este bueno aquí esto lo voy a esta es una página que recorté del diario libero en cierto esto fue cuando ha sido esto ayer creo si 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 claro de ayer no 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 esto fue un especial lo tengo ahí los cortes el 5 de junio miren ustedes cuánto tiempo ha pasado antes del mundial antes del mundial sobre los sueldos de los jugadores perdón de los entrenadores el que más gana de los mundialistas los mundialistas los entrenadores mundialistas el que más gana es Joaquin o Joaquin Lau el entrenador alemán que ha sido renovado ratificado ha ratificado y él gana gana en esta temporada mundial 4 millones y medio de habla acá de dólares esas no de euros anuales debe ser 4 millones debe ser anuales 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 claro este luego San Paoli el cuestionado entrenador argentino él está con 2 millones 100 mil dólares ¿ah? no son los 4 que se especularon 2 millones ¿y de dónde sale esa cláusula de 20 millones de resoluciones? por eso mismo yo simplemente estoy leyendo esto que apareció con anterioridad al inicio del campeonato y luego el que más gana el menos gana es el entrenador Slapko Dalic de Croacia que está clasificado en los octocuartos de final son 650 mil dólares al año bueno Croacia es un exportador jugador y ya vemos por qué en Croacia no se pagan grandes sueldos no se pagan grandes sueldos pero importa jugadores pero a montón de raro y el caso de Gareca que muchos deben estar porque se han barajado varias varios montos varios montos ¿no? aquí se le pone Gareca debe estar sobre el millón de dólares anuales un millón trescientos mil dólares bueno para que tengan una idea más o menos de quienes ganan más y quienes ganan menos está ganando casi la mitad de lo que le paga en Argentina a San Paolo así es amigo nada más por esta mañana estamos de retorno como todos los días mañana a las ocho en punto buenos días Ecoradio te entretiene te acompaña se escucha mejor